Buenas tardes para todos, mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el Departamento de Transferencia de Tecnología del INTA, de parte del INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, y la Fundación Fitacori, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad del día de hoy, que se marca o que pretende hacer una presentación de resultados sobre un proyecto que el ingeniero Ricardo Piedra ha desarrollado o desarrolló desde el 2017 en adelante, para brindar información y validar prácticas de manejo integrado del nemato del quiste de la papa. El día de hoy tendríamos una exposición magistral por Ricardo, y concluiríamos después de esta exposición con una pequeña sección de preguntas y respuestas. El ingeniero Ricardo Piedra tiene un amplio bagaje en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene más de 33 años de estar ligado en la investigación agrícola en diferentes cultivos, primeramente tiene un bachillerato en producción y comunicación agropecuaria de la UNED, es ingeniero agrónomo en la misma línea de producción agrícola, y aparte de eso tiene un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo con énfasis en producción agrícola. La investigación que ha realizado Ricardo ha estado enfocada en diferentes cultivos, en lo que es manejo de plagas y enfermedades, dentro de los que se puede mencionar café, banano, hortalizas, arroz, cebolla. Asimismo fue coordinador del programa Raíces y Tubérculos del INTA del 2010 al 2014, y actualmente ejecuta las actividades del proyecto que nos tiene hoy acá reunidos, pero adicionalmente realiza un diagnóstico de nemátodos en fitoparásitos y de vida libre en diferentes cultivos, investigaciones en áreas como zanahoria, lechuga, cebolla, papa, café y arroz. Experiencia de sobra para lo que nos tiene hoy acá reunidos. En este sentido, le voy a dar el espacio a Ricardo para que tal vez le dé la bienvenida y podemos iniciar con la intervención de él. ¿Me escuchan? Sí. Ricardo, tenemos 19 personas, varios estudiantes, compañeros, colegas de las agencias de extensión de San Vito, de Pacayas, tenemos a Carolina Porras, que es la encargada de proyectos de FITACORI, también personal del Servicio Fitosanitario del Estado. Entonces, adelante, por favor. Ok. Ok, podemos ir viendo la primera diapositiva. Buenas tardes. En realidad, esta presentación debió haber sido presencial, pero usted sabe todo el mundo. La pandemia nos hizo utilizar estos métodos nuevos, que para mí también son nuevos. Pues, desearles una buena tarde y hablarles un poquito del nemato de quiste de la papa. Voy a puntualizar en algunos detalles para no alargarla. Y, a manera de introducción, hablar de que, bueno, este proyecto viene de atrás, agarrado de otras actividades que también hicimos con el INTA, el MAC y el FITACORI. Y decirles que este nemato ya en la actualidad ya cuenta con tres especies, a manera de introducción. Ya en el 2008, en Ohio, Estados Unidos, globodera Ejintonae o Ejintonae incorpora una especie más a este nemato. O sea que ya en el nemato, el quiste de la papa, estamos hablando de tres especies. En el 2012 se publicó y en el 2014, inclusive ya en Argentina, se encuentran unos indicios de globodera Ejintonae. Entonces, globodera Ejintonae, globodera Pálida y la nueva Ejintonae o Ejintonae, en realidad no sé cómo es una especie nueva. Esa manera de introducción. Siguiente, podemos ir hablando de que, en realidad, bueno, este proyecto se enfocó ubicado en la estación Carlos Durán, de la provincia de Cartago. En realidad, la estación Carlos Durán es bastante conocida. Es una estación que, básicamente, ahorita produce semilla prebásica. Y ahí se realizaron la mayoría de prácticas. Y dentro de esas prácticas, vamos a mencionar, realmente, algunas puntualizándolas, para no alargar un poquito la charla, de manera que sea un poquito más puntual. Siguiente. Esta es una, en esta gráfica podemos ver que en el 2015, Servicio Sanitario del Estado, me da una información, bueno, ya es un poquito vieja, porque estamos hablando de 2015, de la situación como estaba en ese momento las fincas en la zona norte de Cartago. Habían aproximadamente más de 80 fincas. Y, en realidad, la contaminación entre las fincas en ese momento era bastante rápido. Y ahí más adelante vamos a ver el por qué se dio esto. En actualidad, desconocemos, yo no tengo el dato más actualizado, pero sí sabemos que casi toda la zona norte, y la semilla, cuando se produce semilla de papa, de tierra blanca hacia arriba, pacallas y todos estos lugares, ya el nemato está ubicado. Siguiente. Indudablemente que eso, en el 2005, cuando se da la Universidad de Costa Rica, hace el diagnóstico en San Juan de Chicoá, en una finca, en una variedad floresta, esto produjo pérdidas millonarias a muchos productores de semilla, que conducían a esto, a destruir semilla. Y destruir semillas implicó pérdidas económicas millonarias. Que, en aquel momento, pues, a no conocerse nada de la plaga, hoy día pensamos de que todo esto se pudo haber hecho de otra forma. Sobre todo aprovechar para mercado. Siguiente. En una forma rápida, podemos hablar de que el nemato, pues, es un endoparásito sedentario. Realmente penetra, penetra la raíz, se queda, forma su quiste. Teóricamente se ha estado hablando de que su ciclo. ...de vida de 45, armar, para formar el quiste. Y así, ir reproduciendo, sobre todo, en variedades muy susceptibles, que es donde hemos tenido más problemas de este nemato. Podemos continuar. En forma general, la metodología, bueno, del mostrero de campo, es lo que hemos recomendado siempre a los productores, hacer un muestreo en la finca en forma de zigzag, como pueden ver en esta gráfica. Se puede usar palinga, hay muchas formas de, inclusive una palita pequeña. Y, en realidad, se recomienda usar de 60 a 80 submuestras por hectárea, más o menos de 3 a 5 kilogramos. Pero la cantidad de sus muestras depende mucho de lo que queremos. Sabemos que, estadísticamente, a mayor cantidad de sus muestras, tenemos más oportunidad de captar los quistes que están en el suelo. Continuamos con la siguiente. Ahí le podemos dar varios clips, porque este es el sistema de la muestra cuando llega al laboratorio, el secado, la extracción. Generalmente, en nuestro laboratorio usamos secado a temperatura ambiente, 24 grados aproximadamente. Esto hace que el suelo se seque de una forma natural. Hay unos sistemas de acetona que no me gusta. No me gusta porque lo vamos a ver por la viabilidad de los quistes. Y también hay una estufa que se puede usar para secar las muestras y hacerle un estico más rápido. Pero este, en 5 días, a temperatura ambiente, más o menos de 24 grados, seca bien el suelo y lo podemos extraer, los quistes, perfectamente. Podemos continuar varias. Ahí le podemos dar dos clips para ver la importancia de la viabilidad de los quistes. Nosotros hemos insistido en varias ocasiones en la importancia de la viabilidad de los quistes. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando se hacen las pruebas de PCR, lo que agarra es tejido del quiste, indudablemente, va a dar positivo a una finca. Pero hemos visto que la viabilidad varía mucho de una finca a otra. ¿Por qué? Ahí vemos arriba, aquí, el homogenizador de quistes, que al romper los quistes, lo que vamos a tener son larvas y huevos. Eso, mediante una formulita de regla de tres, nos da un resultado importante, larvas y huevos por gramos de suelo. Nosotros usamos más completa, larvas y huevos por gramos de suelo seco. Y esto va a estar envasado a un umbral de daño que ya establecimos en el 2009. Entonces, aquí vemos las dos variables más importantes que vamos a ver en las prácticas siguientes. La número uno, larvas y huevos por gramos de suelo, digamos, el umbral de daño establecido de 13 larvas y huevos por gramos de suelo seco. Y la viabilidad infectiva de larvas y huevos, que son dos cosas que los vamos a amparar para que en las prácticas tengamos. Por eso me van a ir escuchando solamente larvas y huevos por gramos de suelo. Estoy viendo cantidad de quistes, inclusive larvas y huevos por quistes, simplemente larvas y huevos por gramos de suelo seco. Siguiente. Podemos seguir viendo y empezar con una práctica. Esta es una práctica que hizo un estudiante de la Universidad Nacional, donde comparó dos parcelas y se hizo un manejo convencional y un manejo integrado. En forma resumida, esta práctica que hicimos con el estudiante, lo que hicimos fue que en la parcela donde se le aplicaba una parcela aplicada con una maticilla química, en la otra aplicamos tricoderma. Es decir, no aplicamos un químico, aplicamos tricoderma tres veces. Lo interesante de eso es que no hubo diferencia en las poblaciones, en larvas y huevos, y en el rendimiento tampoco hubo diferencias. Y la única diferencia que dio es que el costo, hizo un costo, un análisis de costo, que la tricoderma la aplicase tres veces, eso incrementó 36.000 colones. Bueno, pero tiene una ventaja, que es un organismo que eventualmente puede quedar en el suelo, y tricoderma tiene muchas ventajas en muchos cultivos, y tiene un historial bastante amplio de mejoramiento de los suelos, y el supresor también de otras plagas y enfermedades. Inclusive ayuda también a la biomasa de algunas plantas, en el caso de tubérculos, raíz y papa, por ejemplo. Podemos seguir viendo la segunda actividad. Esta rotación de cultivos, empezamos a hacer una rotación de cultivos con avena, la hicimos tanto en la estación, como también en San Juan de Chicoa. En forma general, la rotación con avena nos dio, en aproximadamente siete meses, nos dio una reducción, como pueden ver aquí en la parte de marzo, que llegó a nueve larvas y huevos por gramos suelo seco. Eso quiere decir que la avena es una alternativa para bajar poblaciones del nemato y el quiste de la papa. Eso es en forma general algún día. Tiene algunas particularidades. La avena, si un poco es susceptible a pratilencos y a estos géneros que aparezcan en la avena, sean necesariamente susceptibles a papa. Entonces, lo tomamos como una alternativa. ¿Por qué? Porque la avena también es una, podemos seguir viendo la otra, en el campo, como eliminó. Siguiente. Cómo a nivel de campo, al cerrarse la avena, elimina lo que llaman residuos y aporca de la papa. El aporco de la papa que los agricultores generalmente dejan. Esto que ven aquí en esta parcela. Entonces, esto es otra alternativa, porque la avena puede suplir como alimentación animal, que de hecho ya lo usan algunos agricultores en la zona norte de Cartago. Siguiente. Otra de las actividades, y en esta voy a puntualizar muy rápido, porque comparamos advences o lo que llamo malezas, con aporco y una parcela con nao y alberga. En realidad, la nao y la arveja con las advences no dieron ningún efecto. Y no dieron ningún efecto en los muestreos en el tiempo. Y esto quiere decir que algunos agricultores, bueno, en el caso de la estación, se pensaba de que podría ser un efecto de rotación de cultivos, pero en este caso demostró de que no. La alberga y algún navillo o nabo que quedan después de las cosechas, no tienen efecto de bajar poblaciones de este nemato. Seguimos con la próxima. Entre otras actividades también estuvimos valorando materiales de papas. Aquí, estos materiales inclusive aquí son un poco más nuevos y están evaluados en la estación Carlos Durán. Entonces, el objetivo era someter estos materiales a la estación, porque la estación ya a partir de 2015, al aparecer el nemato tenía un problema de que no se podía producir papa. Eventualmente, para investigación, sí se podía producir papa. Los resultados de estos 17 materiales nos indicaron de que la 149, la .34, la .4 y la yagana son muy susceptibles. Pero podemos ver que la 240, la 85.5, la 180 y la única, que es una variedad liberada hace poco, presentaron un nivel de tolerancia. Lo podemos ver en el gráfico. Esta 85.5, que creo que tanto mi compañero Jorge Mora como Francisco Brenes creo que la están trabajando también. Bueno, seguimos. Esta también fue otra de la misma estación donde se fueron tres variedades que ahora la única, la pucara y la duran. Bueno, ya estaban liberadas. En forma general, ahí determinamos que efectivamente la pucara es una variedad de papa muy susceptible. Sin embargo, con un buen manejo agronómico, se demostró en otra investigación de que puede producir buenos tubérculos. Esta pucara es una variedad para la industria y también ya está liberada. Durán también. Durán, si no me quedo, fue liberada en el 2010. Tiene un buen rendimiento. Eso diferenció de las otras. Y la única, la variedad única tiene una tendencia de tolerancia al nemato. Ya podemos ver en el gráfico es la que tuvo menos poblaciones de larvas y boos por granos suelos. Y en el rendimiento pues se destacó Durán en esta evaluación. Seguimos. Esta fue otra práctica que hicimos de enmiendas orgánicas. Aquí lo que hicimos fue en realidad para hacerlo un poquito más más puntual era utilizando dos enmiendas orgánicas. Usamos Reina de la Noche que es muy conocida en la zona de Cartago a través de 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 la extensión agrícola en en Tierra Blanca si no me equivoco que fue que nos facilitó fue Sojairo Muriel y y Janet Avilés en ese momento se produjo digamos Reina de la Noche se hizo todo el proceso ahí lo que lo que supuestamente suponemos son alcaloides de Bromancia las que se extrajeron de esta planta bueno lo tomamos como una enmienda orgánica en realidad podemos ver en el siguiente gráfico en el siguiente diapositiva en una forma resumida que estas sustancias orgánicas con la quitina fue la mejor que tuvo un comportamiento digamos que amortiguó un poquito las poblaciones del hemato pero la mezcla de los dos no o sea las enmiendas orgánicas que en este caso estamos hablando de fertilizantes líquidos registrados no hay no ven un efecto muy directo con el hemato en cambio podemos ver aquí el testigo del químico como si baja las poblaciones y el efecto interesante de Reina de la Noche los alcaloides de Bromancia esto nos indica de que Bromancia o alcaloides de Reina de la Noche también entra como una alternativa dentro de todo este dinámica de manejo de la plaga siguiente una de las prácticas que hicimos fue solarización esta solarización es un plástico que se domina plástico poliaterinano ticapa y en realidad se hizo de febrero a octubre más o menos desde ese año y los meses de mayor temperatura fue prácticamente muy poco de verano de febrero a abril pero las temperaturas llegaron a 48 y a 50 sin embargo fue suficiente para que en la parcela aquí que vemos podemos darle clip ahí para ver el otro clip en la otra parcela el inicio de 93 y finalizar con 1249 ¿qué me indica esto? lo que indica recuerde que estamos hablando de larvas y huevos podríamos suelo seco que el inicio terminó bajo el umbral de daño establecido y en el testigo donde no hubo plástico también se incrementó bastante bueno eso es lógico pero podemos ver aquí como el plástico eliminó las malezas por los arbences y en términos generales hubo un 87% de eficacia eso indica que el plástico es una alternativa tiene algunos inconvenientes ¿sí? por la topografía de la zona algunas sugerencias surgieron de que no era no era tan viable si creemos que hay algunas zonas bajas planas a pesar de que se puede producir semilla básica se puede perfectamente también puede ser una alternativa para un semillero de cebolla eso lo hemos determinado que efectivamente y recordar de que esta actividad también eliminó algunos patógenos en el suelo como fitium erguinia que tenía donde está el plástico entonces lo vemos como una alternativa interesante tiene inconvenientes sí eso es discutible pero es una alternativa que se puede usar en algunas áreas planas y también para semilleros de cebolla seguimos esta es una de las prácticas que quizás con más éxito se tuvo podemos ver que aquí lo que hicimos fue comparar tres parcelas una parcela donde no había sembrado nada casi que en descanso de residuos de papa de almenses más veces usamos la zanahoria y usamos cebolla lo interesante es que con el inicio se diferencia bastante de la parcela testigo podemos ver que en la zanahoria iniciamos con 29.98 y finalizó con 8.32 y en la cebolla 25.21 y finalizó con 4.41 esto nos indica que tanto la zanahoria como la cebolla son una alternativa para bajar poblaciones del nemato del quiste de la papa además de que baja poblaciones tiene por lo menos tenemos un plus de mercado que le puede servir los agricultores bastante porque son zonas que producen muchas hortalizas entonces en un momento que no estén sembrando papa sembrar cebolla y zanahoria donde hay globodera es una gran alternativa tanto de mercado como para bajar poblaciones de este nemato siguiente también utilizamos la eficacia de químicos que no deben de faltar en estas prácticas los químicos porque en realidad los agricultores es posiblemente estos cuatro que ven aquí el otoprofox orato el terbufox y el vanfuracar son conocidos ya de los productores pero quisimos ver realmente hacer una práctica de aplicar a la siembra un órgano fosforado y a la porca un carbamato en este caso un oxamil en realidad los cuatro nematicidas por ser nematicidas químicos dieron una eficacia y podemos ver podemos ver que al final los cuatro nematicidas órgano fosforado a la siembra y a la porca un oxamil o el carbamato el tratamiento uno fue mucho mejor tiene una eficacia en casi 98% el terbufox a la siembra y el oxamil a la porca 79-92 siendo siendo los mejores esto quiere decir que podemos usar podemos usar podemos usar disculpen un segundo podemos usar en la siembra el órgano fosforado y a la porca el carbamato entonces para hacer hacemos solo dos aplicaciones combinamos dos moléculas químicas el carbamato tiene una gran ventaja el carbamato tiene una ventaja es tiene una biodegradación más más rápida que los órganos fosforados además de la historia del impacto al ambiente y entonces creemos que aplicar a la siembra el órgano fosforado y el carbamato a la porca nos da un equilibrio un equilibrio de biodegradación y de control del nemato vemos que casi todos los que se están usando pues funcionan hay que recordar que también aquí en estos suelos el uso intensivo de químicos puede conllevar a que muchos microorganismos biodegraden los productos y en algún momento tengamos donde se siembre mucho seguido papá 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 podría ser que el producto no tenga no tenga alguna de la eficacia que se espera porque por alguna manera los químicos en el suelo los microorganismos hacen biodegradación por ahí vi alguien que preguntaba sobre la regla de la noche la regla de la noche en realidad la preparación la preparación la hizo Yaneda Viles sí recuerdo que le estuvieron mezclando organismos de montaña entiendo creo que ellos le llaman MM microorganismos de montaña probablemente eso también pudo haber ayudado pero la receta de la reina de la noche así como no la tengo presente pero podemos localizar y si deja la persona la información por ahí yo le puedo buscar completar bien porque es una alternativa es una alternativa y reina de la noche pues ha tenido historial como como una supresor también de algunos hongos patógenos como Erwin digo este la la un patógeno de suelo conocido ahorita no recuerdo exactamente el nombre pero hay algunas bacterias que inhibe en el suelo eso es supresor de enfermedades también siguiente bueno ya para ir casi como en la parte final de esto estas tres cosas que ven en la diapositiva quizás si han sido los contaminantes de o del por qué tanta finca se haya contaminado la primera ha sido la contaminación comercializar semilla contaminada eliminar el aporco de los residuos de papa y el manejo de los suelos y aquí como ver en el suelo más adelante vamos a hacer una fotografía de cómo el agua o las correntías pues contaminó bastante las fincas creemos que estos tres estos tres puntos fueron porque prácticamente se puede decir que la zona norte de cartán y alguna gran parte de sarcero de lo que conocemos hematos contaminó entre finca y finca seguimos aquí podemos ver una una positiva realmente de lo que es un problema de mal manejo de los suelos en realidad es algo de que estamos muy muy presente todavía cuando llueve en esta zona norte de cartago ahí la contaminación y la escurrentía y la erosión es bastante fuerte y esto hace que efectivamente una finca con otra se contamine muy fácilmente no solo del nemato el quiste de la papa ahí podemos hablar de algunas bacterias y hongos ok también en la siguiente podemos ver que para esto de la escurrentía y la esto es quizás una 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 idea de que nos dio algunos agricultores en tierra blanca de cartago no no fue algo que que inventamos pero que pudimos observar que puede ser una alternativa en los linderos de las fincas como barreras vivas que la ovilla y el trueno se mezclan la podemos ver aquí abajo en realidad son plantas perennes que además de que que barreras vivas que protegen una finca con otra pues evitan la contaminación y y baja y baja el contagio de los quistes de una finca a otra seguimos podemos darle tres clips en una forma resumida viendo las prácticas de manejo que quizás lo hice un poco digamos muy puntual por el tiempo y por la manera pero que lo podemos profundizar más adelante quizás nosotros hemos definido que existen tres etapas para manejo de la plaga que realmente es a la siembra a la porca y posterior a la cosecha como ejemplo de la siembra podemos ver que definitivamente un órgano fosforado pueden incluir algunas semiendas orgánicas pueden también tricoderma que es en la estación Carlos Durán hay una cepa de tricoderma que se denominó tricoderma asperenus que es bastante buena y esa puede ser una alternativa de la zona norte realmente tricoderma hay casi en todos los suelos generalmente se sugiere que se adhibe de la misma finca la segunda etapa en la porca la porca una de las prácticas en papa muy importantes que es realmente la porca para formación del tubérculo para la biomasa que se forme ahí aplicar el oxamil y el carbamato ¿por qué? porque por su degradación por su sistemicidad y también se le puede agregar alguna enmienda orgánica hay que tomar en cuenta tricoderma asperenus me pregunta ahí asperenus bailada de la estación Carlos Durán en la en la en la en la en la en la porca este es muy importante que la agricultor tenga ojalá un análisis del suelo porque podríamos incurrir de que esta práctica de la fertilización de la fertilización en papa contra el nemato enmascaria un poquito la problemática de hecho la información que tengo de Cercero Cercero utiliza mucho la agricultura orgánica han minimizado un poquito la importancia del nemato pero hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta de que este nemato es una plaga cuarentenaria y que eventualmente el utilizar fertilización por ser un ciclo corto de formación del tubérculo podría las semillas degradarse más rápido o sea tener una tener un desgaste en el tiempo por un lado enmascarando el nemato el quistela papa y por otro lado obteniendo tubérculos por el ciclo de la papa el último etapa que es a la cosecha recorrección eliminación del aporte esto es algo muy difícil para muchos productores porque en realidad algunos de ellos inclusive dejan remanentes de papa para inclusive como una cosecha opcional ahí dependiendo del mercado eso es comprensible pero también se puede aprovechar hacer una rotación de avena cebolla o zanahoria para así evitar pero en términos generales a la siembra a la porca y posterior a la cosecha el manejo de estas tres etapas es fundamental para que por lo menos el agricultor que tenga una finca con muchas globaderas pueda bajar niveles y pueda producir papa que ya vimos que puede ser bastante bastante viable de hecho ya es viable porque tenemos 15 años de tener el nematodo y eso hace que efectivamente se siga produciendo papa el agricultor sigue su vida sigue produciendo y a pesar pero no tiene que olvidar de que es una plaga cuarentenaria ahora vamos a llegar a las conclusiones que en la siguiente lámina vamos a terminar las conclusiones la conclusión número uno pues el agricultor debe pensar en usar una semilla sana limpia de buenos brotes que tenga las características de una semilla básica bien ya hablamos de aplicar un órgano de florado y un carbamato a la porca incorporar algunas enmiendas orgánicas micro y macro elementos yo les sugiero que bajen el manual de papa que se publicó por el departamento de transferencia en el 2017 que está en internet bastante se llama Manuel de Papa de Costa Rica ahí viene una información de fertilidad bastante buena realmente se recopiló una información interesante la rotación con cebolla y zanahoria muy aconsejable muy práctica para los productores aprovechar la época que no se llaman papa el mercado y con eso está bajando poblaciones seguimos con las conclusiones podemos ver otras conclusiones la solarización con este plástico es una alternativa es una opción una alternativa seguimos démosle varias de una vez para verlas todas ya vimos que el manejo de los suelos es importante ya hablamos de la fertilización y los días desde el punto de vista de la rotación y el descanso de acuerdo a las posibilidades del productor esto de descanso en Sudamérica utilizan mucho el descanso lo que pasa es que las comparaciones son odiosas en Sudamérica las extensiones de siembras de papa son inmensas entonces pueden darse el lujo de poner a descansar 5 o 10 hectáreas y el descanso me decía el nematólogo Javier Franco quizás la persona que más trabajó en este nemató en Sudamérica que ya casi con un año o dos años bajaban mucho las poblaciones pero eso aquí es muy difícil realmente la producción de papa está muy concentrada en pequeños y medianos y este hablar de descanso es muy difícil pero se puede hacer rotación como hablamos ya hace un rato siguiente reiterarles otra vez la rotación de cultivos ya vimos la ovilla y ese trueno como una barrera viva para poder evitar contagios más entre las fincas siguiente en términos generales ahí podemos hablar o discutir en el tiempo algunas cosas tal vez por el correo electrónico finalmente un agradecimiento a Yanet Daviles Chávez la directora de la estación Carlos Durán en ese momento que a principios del año 2019 se jubiló dejó al personal a Chen Suing Wu este lo trajimos de China para que nos ayudara Daniel Vargas de aquí del departamento de protección quien me ayudó a poder el data lawyer para la temperatura del plástico a Luis Vargas Cartagena en la parte de microbiología Katherine Bonilla Mora que me ayudó a hacer algunas estaciones que ya ella me está ayudando en el laboratorio Cristina Vargas hizo algunas actividades antes de estas en el laboratorio con los quistes donde se determinó donde determinó algunos microorganismos dentro del quiste es decir como es un trabajo lo quiero mencionar en realidad los quistes de globos de araña en esta zona hemos visto que tienen control natural y hace que de alguna manera a través del tiempo hemos visto un fenómeno lo digo porque este año nos han llegado unas muestras al laboratorio donde abro el quiste y no encuentro nada podría ser que se dé un efecto recordemos que las plagas pueden ser pueden ser tener épocas estacionarias donde sean más fuertes indudablemente para terminar la charla agradecer a Pitacori por el apoyo económico parcial que nos dio y si realmente ha sido muy valioso el aporte de Pitacori y lo dejo con esa reflexión final termino aquí agradeciendo la atención espero que algo les haya quedado esto y de manera que podría corregir o ampliar algún tema a través del correo o alguna línea telefónica que ven en pantalla muchas gracias muchas gracias a Ricardo en ese sentido agradecerle por la por la exposición por la disposición a la presentación y a compartir los datos generados de la de la de la investigación y el proyecto rescato algunas de las preguntas Ricardo para que tal vez las puedas aclarar yo creo que la primera la atendiste que fue la de la reina de la noche déjame nada más para verificar si efectivamente si le entendí lo de la reina de la noche era el procedimiento que en realidad el procedimiento o la receta como 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 se como se hizo lo único que yo que yo recuerdo porque ya esa actividad se hizo creo que fue en el 2017 2018 pero llevaba microorganismos de montaña llevaba microorganismos de lo que ellos llaman MM pero entiendo que el ingeniero grónomo Jairo de Tierra Blanca conoce bastante la y el otro compañero Uriel son los que conocen bien el procedimiento pero aquí lo que quise resaltar resumidamente fue que la reina de la noche lo que funciona realmente lo que se reporta son alcaloides de brumancia o sea brumancia es el nombre científico de reina la noche los alcaloides los que actúan como digamos en este caso como una hematicía natural ok perfecto Ricardo una de las consultas que nos hacen y que mencionaste en la presentación es sobre el uso de tricoderma nos están preguntando específicamente cuál es la especie de tricoderma tricoderma este asperellus asperellus se definió aquí en laboratorio y eso lo hizo ese aislamiento lo hizo Cristina Vargas en aquel momento y y y es una cepa bastante interesante porque en bioensayos funciona muy bien sabemos que a nivel de campo es diferente pero pero la estación Carlos Durán tiene y ya está en el suelo de la estación hay algo que voy a voy a anotar de todo este proyecto como como algo final las prácticas la mayoría se hicieron en la en la estación Carlos Durán de hecho el proyecto está ubicado en la estación Carlos Durán para el 2015 manteníamos un umbral de daño a como de de 50 larvas y huevos por gama de suelo y este año 2020 en muestreo en una muestra que me envía Francisco Brenes de la estación ya está en 8 quiere decir que ya la estación ha bajado bastante las poblaciones del nemato y está perfectamente para investigar recordemos de que el nemato va a estar en el suelo inclusive los estudios dicen que duran más de 20 años en el suelo entonces por más que bajemos poblaciones siempre vamos a tener un suelo positivo pero estas prácticas probablemente las experiencias que puedan tener inclusive los mismos agricultores nos han demostrado de que se puede convivir con la plaga perfectamente ok perfecto Ricardo y en esa misma línea también nos consultan por la cantidad de esporas por hectárea de tricoderma la cantidad de esporas si no recuerdo si no recuerdo creo que estaba por 10 a las 6 10 10 a las 6 si 1 1 por 10 a las 6 de esporas ok era la concentración de y la última consulta que aparece aquí en el chat o que nos plantearon fue digamos que los datos que se tienen en servicio fitosanitario reportan como quistes por gramo de suelo pero nos consultan sobre cuál es el umbral con la primer variable o sea la variable de viabilidad de los quistes bueno el umbral como vieron al principio está definido en la variedad floresta de 13 larvas y huevos por gramo de suelo seco fitosanitario el estado trabaja con quistes nosotros hemos tenido digamos una exclusión técnica porque ellos manejan el PCR para decir que una finca es positiva nosotros insistimos en que es importante la viabilidad una cosa son tener poblaciones de quistes y otra cosa es tener la viabilidad de sus quistes o sea los larvas y huevos que están dentro del quiste porque hemos tenido experiencias de que abrimos un quiste y no hay nada por dentro pero si le pasamos el PCR va a dar positivo esto lo digo porque en el año 70 en el año 70 este nemato se publicó como presencia en Costa Rica creo que fue el ingeniero Ramírez Ramírez y no recuerdo lo otro que hicieron una publicación pero quedó inconclusa porque reportaron solo el quiste no reportaron viabilidad porque los mandaron si no me equivoco los mandaron a Holanda esos quistes los abrieron y no había nada entonces cuando un quiste lo abrió no hay nada prácticamente uno puede decir que la finca no le puede decir que la finca esté libre pero esa viabilidad es tan importante porque es la reproducción de la plaga y un quiste vacío es no es nada o sea no es nada perfectamente perfectamente la finca está muy baja o posiblemente tenga un control natural ya hemos dicho que en una investigación de Vargas Chacón identificó como 12 tipos de hongos parasitando los quistes aquí en la zona norte de Cartagena eso está publicado también ok perfecto Ricardo creo que no al menos en el bueno aquí una consulta que realizan es en qué proporción afecta el rendimiento por arriba del umbral es una buena pregunta recordemos que el umbral de daño para hacerlo en una plaga son las primeras investigaciones para ir conociéndola a nivel de bioensayo hay que hacerlo a nivel de bioensayo a partir de esas 13 larvas y huevos por grama de suelo anda cerca de un 30% pero eso es en bioensayo un 30% de pérdidas a nivel de campo lo que es tan difícil de determinar por eso es que el umbral de daño es un parámetro es un parámetro pero en el campo el daño en pérdidas en rendimiento va a variar en variedad en poblaciones en todo por ejemplo hay reportes de Chile que hay variedades que tienen umbral de daño de más de 100 larvas y huevos por grama de suelo o sea altísimo o sea tienen una tolerancia muy alta entonces el rendimiento no tiene ningún problema lo que sí hemos visto con la investigación que hicimos con plástico y cuando el agricultor sembró pudimos determinar en ese momento ahí siendo una una finca bastante alta la pérdida en rendimiento andaba como en un 10% tanto en papa de primera como papa de segunda por decir aproximadamente de un 10% y eso en algunos agricultores enmascarado con una fertilización lo han minimizado pero al igual hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque la plaga puede desgastar un poquito la semilla y recuerde que si es una plaga cuarentenaria estamos proponiendo hay unas conclusiones no lo mencioné pero dejo abierta deja abierta la expresión proponiendo de que fitosanitario el estado el MAC lo declare como combate obligatorio combate obligatorio porque ya la plaga está casi en la mayoría de fincas paperas algunos agricultores minimizan el impacto otros agricultores se preocupan no manejan pero dejo dejo ahí la inquietud declarar con un combate obligatorio de globodera globodera SPP a pesar de que ya tenemos tres especies en el mundo en Costa Rica lo que tenemos fijo es que tenemos pálida eso es una inquietud que dejo ahí por la pregunta que me hicieron ¿alguna otra? No perfecto Ricardo te agradezco creo que con eso estaríamos cerrando la sección de preguntas y respuestas de nuevo darte las gracias por la exposición tanto a vos como a la fundación por permitirnos desarrollar en el INTA y en el ministerio y en otras instituciones proyectos de investigación de este tipo que yo creo que brindan un aporte importante al sector productivo nacional para validar tecnologías las prácticas alternativas de manejo y control en este caso de una plaga de importancia sobre un cultivo como la papa que es de gran importancia para la zona para la zona norte de Cartago y otras regiones del país como Sarcero en este sentido darle las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy el manual de papa que mencionó Ricardo también está disponible en la infoteca de la página de Platicar pueden ingresar a la misma por la página web del INTA o digitar platicar.go.cr y pueden accesar al mismo y ahí consultar la información no solo en este sentido de nuevo de parte del INTA y de la fundación Fitacori y el departamento de tecnología para hacer un comercial Oscar adelante el departamento de transferencia ahorita estamos terminando un boletín técnico donde resume esto básicamente esta charla donde va a salir digital e impreso un boletín técnico de práctica de manejo que es parte del proyecto que se va a salir publicado tanto impreso como digital de nuevo darle las gracias y esperamos que la actividad sea de su o haya sido de su entera satisfacción y esperamos que nos sigan acompañando muchísimas gracias y buenas tardes para todos que nos sigan